Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora ¿Qué escuchan mis ojos? ¿Cómo? Amigos, bienvenidos un día más a Un evento de Rainbow Seeds En este caso tenemos el evento ya disponible de Rainbow Seeds Magic ¿Vale? Y como estás escuchando, bueno, es la canción como tal del evento ¿Vale? Un poco extraño, un poco siniestra, pero bueno Han metido nueva colección del evento ¿Vale? Aunque bueno, de nuevo tiene La mitad de las cosas que han puesto Pero bueno, como veis, son actualmente 49, ahí lo tenemos Son 49 elementos u objetos ¿Vale? De los cuales, de los 49 tengo ya 21 ¿Por qué? Porque como ya sabéis No ve la canción como le da ¡Pum! ¡Hala, rompe! Bueno, lo he dicho, que como ya sabéis Este evento lo han estado repitiendo durante no sé cuántos años ¿Vale? Igualmente, creo que lo han cambiado Aún no he probado absolutamente nada del evento Pero diría que han puesto nuevas reglas, nuevas cositas Y ya ahora, la verdad Pero bueno, la colección ¿Cuánto cuesta? Perdón, aquí lo tenemos Cada paquete son 270 Perdón, son 300 créditos Pero con el pack este Bueno, con el descuento este del VIP Te dan un 10% de descuento Son 270 créditos O 11.250 La verdad es que Para comprarte todo Pues te sale a más de 100 pavos 100, 100 y poco, yo creo No creo que me la compres La verdad, igualmente Voy a ver cómo está la colección Y si veo que hay cosas chulas Me la pillo Si no Anda para ahí ¿Vale? Colección Venga, vamos a ver lo que hay Artimañas mágicas Bueno, una skin Bueno, una skin como tal ¿Vale? Skin de temporada De Remus is Magic Está guay No tiene mucho más La verdad Esta hace otras veces Más de lo mismo Más de lo mismo Más de lo mismo Esta es nueva El... ¡Uy! ¿Un pato? ¡Uy! ¡Uy! Este igual Este igual me gusta, eh Para ser bien pato Este también es nuevo Se llama Orejas Bien Abiertas ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué guapote, ¿no? Aquí, amigo Vale, vamos a hacer esto por aquí Venga, capturita Vale, también tenemos este Que es nuevo Que es Alcemos la vista Que, bueno Alcemos Porque es un alce ¿Lo habéis pillado? Alcemos la vista No vea que graciosos Son estos de R6, eh Tenemos No oses desafiarme Para Thatcher Pues mira, había puesto el otro Vamos a coger este Voy a coger este para la... Vamos a coger este Para la miniatura Luego tenemos este Rosado y peligroso Bueno, son todos del mismo estilo, ¿no? Exactamente Liebre De todo miedo Liebre Lo pilláis Porque es una liebre ¿Eh? Liebre de todo miedo Libre, liebre Nah, nah, impresionante Nivel de Vegetta Ya, eh Qué grandes, la verdad Qué grandes Nah, nah, nah Qué nuevas nos depararán La verdad A ciervo cultural A ciervo Porque es un ciervo Lo pilláis Cultural Nah, impresionante Como están Guay Es que derrochan, eh Literalmente Desde que son el mejor juego del mundo Y el shooter más táctico del mundo Es una locura, eh Tenemos este Tenemos Cuac Cuac Trash Ni me ves ni me verás Pues este está guapo, eh, gente Este es todo tan chulo, eh, gente Esto me va bastante Pero esto estoy grabando esto en directo Por si queréis venir a verme Bueno, estoy aquí en directo en YouTube Así que pues Hola, ¿qué tal? Soy Caramelo Y bienvenido A Cuac Cuac Trash Ni me ves ni me verás Duque de las mariposas Este ya lo tengo del año pasado O de ya saber cuántos años Este es más de lo mismo Y más de lo mismo De momento Mira, no me engañarte Me gusta, eh Vale, este es el jazz antiguo Disparo amoroso Dime, por favor, que han vuelto a hacer otra rima Con el arma de caíz Por favor Que me ha gustado mucho eso que han hecho antes Vale, me gusta No, la musiquita, eh Oh, y lo han hecho Es un conejo Es un conejo Y se llama Conejército De conejo Espérate, espérate Que sí Sin esto De conejo Es que si no lo hago No tiene tanta gracia Conejército Está guay, eh Esta es una Antigua Antigua Conejército también Claro Qué bonita Es una Bienavenados Eh Porque es un venado En vez de bienvenidos Eh Bienavenados Eh Nah Está que lo derrochan, eh Qué locura Pero me gusta, la verdad Me gusta que hagan eso ¿Será patoso? Uy, qué guapa Guapos va a caer esta colección, eh Va a caer entera Literal Qué guapa esta, tío Por cierto Lo comenté hace unos días en Twitter y tal Pero literalmente Tiene algo que ver con esto Sí, pero realmente no mucho Vale, bueno, sí Pero, en fin Como que los Black Ice Ya han perdido todo el sentido del juego, tío O sea, están guays y tal Pero es que ya no son algo exclusivo Ya todo el mundo lo tiene Es como ¿Sabes? Y también te voy a quitarme Todas las armas que tenga de Black Ice Y les pondré otras normales y corrientes Por cierto, vamos a ver esa al final Esta se llama Bienavenados Que es la de antes Le he dicho Todas las armas que tenga con Black Ice Las voy a cambiar y voy a poner otras Literal, eh Cuando algo exclusivo es lo más normal en el mundo ¿Sabes? Vuelo sucio Mira este que chulo con el patito Guap, guap, guap Esta es la mejor cita de todas, eh Ah, mira, además lo pone aquí arriba Esto es una nueva sección que han abierto Que se llama Conaminaz Conanimación, perdón Lo pone aquí justamente aquí Conanimation Conanimatione Está guay, está entretenida Y además también para Sledge Me gusta esta, eh, tío Me gusta Son un total de 49 paquetes Vale, a unos 300 créditos Vamos a calcular en un momento, ¿vale? Tengo por aquí la calculadora 300 paquetes por... Son 49 Te sale a 14.700 créditos Mamá Vale, y luego tenemos el esto de accesorios Pero bueno, es rosita y sin más Bueno, con muchos puntitos y tal Se llama Artimañas Mágicas Vale, este es el dos bigotitos Tacatatán Vale, que es la que impara el tron Me gusta Ah, y todas las cartas, ¿no? Uah, es claro Que tal han metido todas las morallas de las cartas, tío Ay, qué perros Claro, han metido las cartas nuevas Más las antiguas Qué perros, tío Esto debería haberlo dado gratis, eh Que lo sepáis Sois unos perros, que lo sepáis Esto debería haberlo dado gratis A todos los que tenemos ya toda la colección completa Y los amuletos Bueno, al menos amuletos no han metido ninguno Pues estos son todos los antiguos Yo los tengo Y este de aquí Uy, qué chulo este, ¿no? Vale, pues este Ea Gente, ¿qué os parece? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Obviamente dejádmelo en los comentarios Voy a ver cuánto sale la colección Obtener paquetes Son 303.000 De fama Comprármelo todo O si no 7.290 créditos ¿Sabes qué pasa? Que no quiero pedirle Ni un solo crédito R6 A Ubisoft Si me lo quiere dar Perfecto Pero no voy a pedirle Absolutamente nada A Ubisoft Ya mucho entenderéis por qué Hace unas semanas lo comenté Pero bueno Total Va a caer La verdad va a caer Va a caer Va a caer Venga, va a caer Vamos a comprar un crédito Va Amigos Vamos a abrirlo entero Va Abrámoslo Abrámoslo No, y se te ocurre abrir ese Que me cago en todo Venga Que se viene Bueno, vamos a abrirlo todo Aunque lo he dicho Si que me va a tocar todo Porque al tener toda la colección Ahí va lo que yo quería Si, lo primero Lo que más me ha gustado Gente Uy, se escucha muy alto ¿No? Nada Lo que más Ganas tengo realmente Son las de Bueno, en verdad Hay muchas que me gustan Tío No voy a meter para ponerlas Pero si para tenerlas Y de colección ¿Sabes? Está guay Aunque otra cosa voy a deciros Que esto también tiene que ver con Tanto el tema de Black Eyes ¿Vale? Que los Black Eyes eran como unas skins Súper exclusivas Súper Eran complicadas Desde que te aprecieran Tal y cual Ahora literalmente Abres O pegas una pata a un árbol Y te caen tres Black Eyes Literal, ¿eh? Una locura Lo mismo pasa con Skins De eventos O de colecciones Antiguas Que las están sacando Tío Es en plan Tío Igual que ahora Han vuelto a poner Ya que ha salido Resident Evil 4 Remake Han vuelto a poner Las dos skins Estas de élites Que había De las dos ¿O era una? Bueno, la skin de élite que había Que era de Leon ¿Vale? De Leon Que era de Leon La han vuelto a poner Pero con un 20% de descuento Y en plan Tío Entonces para qué coño Me compro todas las cosas de primeras Me espero un año Y ya está Lo tengo gratis Lo tengo con un 20% de descuento Por lo menos ¿Sabes? Si supone que tú compras esto Porque en 20-30 días Se acaba Y en 20-30 días Tú ya no se supone Que no vas a poder comprarlo Pues nada Cuando a ellos les parece Vuelven a meterlo Una locura La verdad Bigotitos Sí, además lo he dicho Voy a comprarme todo esto Igualmente porque No sé Me gusta coleccionar todo aquí La verdad Va a coleccionar absolutamente todo Y va a coleccionar Estaba pensando O sea, cuando me quedo muy callado Y mirando un punto muy fijo Que estoy pensando Pero eso no voy a decirlo No voy a decirlo La verdad Porque podría ya meter En problemas A Obi, Latan Y todo eso Por... Bueno No tienen la culpa realmente Pero Pero sería que España Sin enemistar O empezara un poquito ahí De mala leche Con Obi, Latan Pero bueno Amigos Por una cosita Vamos a ver Uy Con ejército Jeje Tan 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 Pones premium Premium Hasta que lo saquen Reducido de precio Dentro de unos meses Ah Se acabó Vaya Tan 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 Pues te digo Te sale Eran 14.000 Ahora vemos Por cuanto sea la colección Completa Vale Con ejército Cone Ejeado Disparo amoroso Vale 14.700 Por... Bueno no Por... Uy este lo voy a poner Tío Este lo voy a poner ahora Este de Sledge Aunque Sledge Tengo una así chula Se me gusta mucho Me parece muy humillante La verdad que alguien te mate Con un Sledge Vestido de pato Porque así significará Que te ha matado un pato Bastante humillante Vale ¿Cuántos me quedan? Tres Vale Voy a abrir todos Exceptuando uno Y ya sabéis que Siempre me gusta guardarme Uno para colección ¿Vale? Vale Te quedan dos Vamos a ver Cuál nos quedaría Oh El patito Tremendo Vale Vamos a ver Cuál es el que nos queda De la colección A ver si es una castaña Aunque como siempre Dan alguno que otro gratis Pues al final Tendremos toda la colección Eh ¿Cuál? Ah es este Oh bueno Es el de Thatcher Vale Vamos a ver los desafíos Gente A ver si tenemos por aquí O a ver si nos dan algunos Los desafíos Battle Pass Desafíos Vale De momento no pone nada Ah mira si Vale Pues mira si Te da uno Gana dos partidas En el evento Peluchos en guerra Te da uno Vale Pues abrimos este Y pues eso Y nos da ya Lo que nos quede Tío Paquetes Madre mía Que lío con tanta cosa Vale abrimos Me tocará el esto De Thatcher La carta Perfecto Vale amigos Por lo dicho Estaremos ahora Si queremos hablar en directo Por aquí dejaremos el vídeo Eh Prepararé la primera partida El primer gameplay Del evento como tal Así que Disfruten la partida Porque será Bien bonita Y bien divertida O eso espero Espero que no haya Ya muchos tryhard Y por eso quiero darme Mucha prisa Porque al principio De los eventos Es cuando mejor se puede jugar Porque luego Todo el mundo Trae hardear todo Amigos Un placer en el próximo vídeo Y toco más y mejor En el directo No os preocupéis Que seguiremos Bye ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes No te preocupes